Música A ver si me sale Música 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 ¿Listos? ¿Preparados? ¡Acción! Desafío de Diana Calabro, que se va a estrolar en cualquier momento ¡Las tetas! ¡Las tetas! Me pagan las tetas Tengo que, ¿sabes? ¡Casi! A ver, espera Vamos a probar más acá ¿Ah, sí? No, las tetas me pagan, no me tendría que haber operado las tetas ¡Casi!